Hola a todos, espero que estén muy bien, espero que estén pasando una buena cuarentena, a pesar de todo, yo por suerte todo bien, y bueno, ya como todos sabemos, no voy a poder ir a sus casas por estos días, pero voy a hacer este video para que puedan hacer algunos ejercicios desde allá, bien, lo primero que vamos a hacer, este ejercicio que ya lo hemos hecho con la mayoría, es agarramos la escoba, sacamos la punta de la escoba y utilizamos el palo, este ejercicio se puede hacer o con las dos manos o con una mano, es imposible hacerlo con las dos, bien, vamos a hacer el primer ejercicio, que es una flexión de hombro, hasta donde pueda, es, o hasta donde pueda, o hasta donde presente dolor, si me empieza a dolear, dejo de hacer ese ejercicio, hasta donde llegue, y si duele en todo el recorrido, entonces dejo hacer ese ejercicio, bien, el primer ejercicio de nosotros es ahí, flexión de hombro, si, llevo hasta el máximo y bajo, bien, después del segundo ejercicio es ahí, si, flexión de codo, llevo, el centro del palo lo llevo al pecho y estiro, bien, bien, ahí, acá y en todos estos ejercicios los únicos que tienen que mover son los brazos, si, bien, después tenemos este ejercicio, que es ahí, la muñeca sube y baja, sube y baja, si, como si fuera, como si estuviera en la moto, y estuviera ahí, llevando para abajo, sube y baja, bien, después tenemos dos ejercicios, si, o tres que son de tronco, puros, que es ahí, si, ahí no tiene que mover el tronco, mueve ahí, y baja, ahí, y baja, bien, a un lado, y al otro, después otro movimiento de tronco, si, de flexión, ahí abajo, y vuelvo, pero ahí, el que baja es la espalda, si, no es los brazos, no es que baja el brazo y la espalda se queda arriba, sino que es la espalda y bajo, ahí, y bajo, si, y el otro de tronco es ahí, inclinación lateral, si, así, un lado y al otro, un lado, y al otro, si, bien, estos ejercicios se tienen que hacer 10 veces, si, 10 repeticiones, hago todos los ejercicios, descanso 5 minutos, y vuelvo a hacer otra serie más de todos los ejercicios, si, de 10, si 10 es poco, se puede subir a 15, a 15 veces, y si al revés, si 10 es mucho, se puede bajar a 5, ahora vamos a hacer ejercicios de miembro inferior, si, son parecidos a la miembro superior, también sentados, en el asiento, si, o en la silla de ruedas, o en el sillón, como mi caso, y este ejercicio, que va a tener algunas variantes, la idea es que algún día hagan los ejercicios que yo les estoy haciendo ahora, y después, a medida que vamos pasando los días de cuarentena, vamos a ir agregando más ejercicios, o modificando los mismos que les estoy enviando ahora, bien, primer ejercicio es ahí, si llevo la rodilla, intento llevarla lo más alto posible, si, que es lo que se llama la flexión de cadera, una, y una, una, y una, bien, pues ahí, flexión de rodilla, flexión de extensión, cuando vuelvo, ahí, y, perfecto, bien, después, este tal vez es un poquito más complicado, lo podemos hacer dos variantes, la primera es, estiro la rodilla, y llevo para afuera el pie, y luego para adentro, lo mismo con este, y si no, puedo hacer las dos piernas juntas, si, ahí está, perfecto, bien, si estos se complican, se puede hacer esta variante, y si se complican todos, o se les cuesta mucho hacerlos, me preguntan, no hay ningún tipo de problema, tengo el celular prendido, bien, después tenemos el mismo ejercicio que habíamos hecho reciente, flexión y extensión de rodilla, pero con las dos piernas juntas, si, ahí, y vuelvo, ahí, y vuelvo, este es un poquito más complicado, si llega a acostar, o duele, no lo hacen, bien, y luego tenemos del pie, ahí, la movilización global, de todo lo que es, la articulación del pie, hago ahí, como si fuera un círculo, de un lado, y después del otro, ahí, bien, y después, por último, vamos a hacer lo que es, ahí, flexión dorsal, flexión plantar, de un lado, 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 y después, descanso, cinco minutos, o tres minutos, y vuelvo a hacerlo, esto, dos veces, y lo que vamos a hacer es, a la mañana vamos a hacer, los del miembro superior, y tronco, y a la tarde, los del miembro inferior, o al revés, eso como, como lo prefiera, y después, a medida que vamos pasando los días, voy enviando más ejercicios, con un poquito más de dificultad, pero por el momento, vamos, haciendo todos estos ejercicios, el miembro superior, y tronco, y después del miembro inferior, todos los días, hasta que, bueno, vamos agregando más ejercicios. Bueno, muchas gracias, y cualquier cosa, tengo mi celular. Gracias.